Y no es que uno tenga ganas de partir, pero si entiende que es lo más claro, que en quien no lo piensa es alguien raro, que sería horrible nunca dejar de vivir. Un día habrá que morir, decir adiós a la vida y al amor, tendremos que dejarlo todo, habremos de dejarlo con o sin dolor. Y hay que decirlo porque es así, nacemos todos para un día morir, y aunque resulte duro de decirlo, no hay que dejar de pensarlo. Y no es que uno tenga ganas de partir, pero si entiende que es lo más claro, que quien no lo piensa es alguien raro, que sería horrible nunca dejar de vivir. Y es que cuando un día quedaste solo, creías que se había acabado todo, que la vida ya no era importante, pero te llegaron fuerzas al instante. Y entonces comienzas a vivir intensamente, cada minuto te parece una eternidad, porque quieres hacerlo todo en una vez, sabiendo que un día te irá sencillamente. Y no es que uno tenga ganas de partir, pero si entiende que es lo más claro, que quien no lo piensa es alguien raro, que sería horrible nunca dejar de vivir. Un día habrá que morir, decir adiós a la vida y al amor, tendremos que dejarlo todo, habremos de dejarlo con o sin dolor. Y hay que decirlo porque es así, nacemos todos para un día morir, y aunque resulte duro de decirlo, no hay que dejar de pensarlo. Y no es que uno tenga ganas de partir, pero si entiende que es lo más claro, que quien no lo piensa es alguien raro, que sería horrible nunca dejar de vivir. Si sería horrible nunca dejar de vivir.